Solo una vez entrega el corazón Y le pagaste muy mal a mi cariño Hoy estoy aquí sufriendo por ti En este rincón Sé que todo acabó Que aquella ilusión se terminó Y no sé qué pasó De repente nuestro amor murió Y no entiendo por qué Sin vida yo te la entregué Solo una vez entrega el corazón Y le pagaste muy mal a mi cariño Quise morir pero al final comprendí Que tú no eras para mí Que no me amabas Me amabas Te lo juro Que te vas a arrepentir Y no sé qué pasó De repente nuestro amor murió Y no entiendo por qué Sin vida yo te la entregué Solo una vez Solo una vez entrega el corazón Y le pagaste muy mal a mi cariño Quise morir Quise morir Quise morir pero al final Quise morir pero al final comprendí Que tú no eras para mí Que no me amabas Me amabas Te lo juro Que te vas a arrepentir Solo una vez Solo una vez entrega el corazón Y le pagaste muy mal a mi cariño Quise morir pero al final comprendí Que tú no eras para mí Que no me amabas Me amabas Te lo juro Que te vas a arrepentir Te lo juro